Mi nombre es Marc Filippón y he venido desde Suiza a descubrir qué es Colombia. Al este de Colombia, la inmensidad del río Orinoco marca la frontera entre los llanos y la selva. Delfines rosados, tucanes o jaguares son comunes en esta tierra virgen que parece infinita. Contemplé la diversidad de la naturaleza en mi última aventura. Puerto Carreño, Vichada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al final de la Orinoquía, tierra apreciada por exploradores, navigué por sus ríos caudalosos y descubrí otro lugar remoto y fascinante de este país. ¿Qué es Colombia? Puerto Carreño es Colombia. Satena es Colombia.